Calimán Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con las mujeres Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura desarrollada En el enigmático continente negro La reina de los gorilas El hombre increíble no podía abandonar al muchacho Y ordenaba a sus compañeros continuar la marcha Mientras él se quedaba buscándolo Prefería caer en manos de los antropófagos Antes que dejar abandonado a una muerte segura Al pequeño Solín El pequeño Solín Había encontrado a su amiga la serpiente Y ya era hasta entonces que se daba cuenta Que se había alejado demasiado de sus compañeros Estaba solo y perdido entre la jungla Temeroso Abrazando el pequeño cesto donde guardaba a la cobra El muchacho permanecía inmóvil Mirando asustado a su alrededor Creyendo ver figuras humanas y salvajes Que lo vigilaban Esto se pone cada vez peor Nos han abandonado Seguramente huyeron de aquí cansados de buscarnos Pero Calimán no puede abandonarme Se quisiera hacer concentración mental Para comunicarme con Calimán telepáticamente Pero tengo demasiado miedo como para concentrarme Solín El pequeño Solín Cada vez estaba más temeroso Los oídos de la selva lo impresionaban Y decidía gritar llamando a su amigo Calimán Calimán Creo que no puede escucharme El muchacho no se daba cuenta Que alguien se arrastraba hacia sus espaldas De pronto Una recia y musculosa mano le cubrió la boca Cali Cali Silencio Silencio Solín ¿Quieres que los que Cali no se encuentren? Calimán eres tú Y en más de una hora buscándote No debiste apartarte del grupo muchacho Sabes que estamos en tierras peligrosas Si señor pero Yo no podía dejar abandonada a Xerezada Mira la encontré Que ahora duerme en su cesto Y ya no dará problemas Y crees tú que ha valido la pena Es poner la vida por buscar a la cobra Señor Es mi amiga y no podía abandonar ¿Quién sabe que... Silencio Silencio Solín No te muevas y que ahora espera Calimán reaccionó intenso Levantó la cara Y sus azules ojos quedaron fijos en el cielo Mira, mira Los buitres han desaparecido Eso quiere decir que han bajado a devorar La carroña humana que dejaron los Quijales ¿Qué? Si no lajos de aquí Estaba reunida la perestribu y celebrando Su pagaré y macabra ceremonia De devorar carne humana Ahora seguramente han terminado Abandonaron su sitio Y es que los buitres Han descendido a terminar La macabra tarea de buscar alimento Entre los esqueletos humanos ¿Esqueletos humanos? Tal vez ahora los Quijales Busquen nuevas víctimas Señor Entonces tenemos que huir de prisa ¿Huir? Sí, pero ¿hacia dónde? Ahora mismo podemos estar ya rodeados Y creo que... Espera Mira, Solín Juan ¿Los caníbales? Sí, vienen hacia acá ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Cierto! ¡No te muevas! Antes de que pudiéramos escapar Que arrién Airemos en sus manos ¿Entonces qué hacemos? Que irritaban enloquecidos Mientras agitaban sus lanzas En las que llevaban Los cráneos de sus víctimas Que acababan de devorar Eran los temidos y feroces Quijales ¡Los caníbales! Ahí estaban los Quijales La tribu más primitiva y salvaje del África ¡Los caníbales! Salvajes de aspecto siniestro Semidesnudos Con extraños colores pintados en su cuerpo Y en sus hirsutas cabelleras Llevaban cruzados huesos humanos Como amuletos extraños y macabros Gritaban enloquecidos mostrando sus filosos dientes Que semejaban las fauces de las bestias Agitaban sus lanzas En las que llevaban ensartados Los cráneos de sus víctimas Recién devoradas Calimán y su pequeño amigo Solín Permanecían ocultos entre la hierba Inmóviles Viendo como a su lado pasaban Los salvajes gritando enloquecidos El menor movimiento delataría su presencia La angustia hacía que Solín tuviese impulsos de gritar Al ver junto a él a los salvajes antropófagos Y Calimán le cubría la boca para evitar que un grito los delatara Luego Los caníbales fueron alejándose Sus gritos que semejaban fieras enloquecidas Creo que por ahora nos hemos salvado Solín Solín ¿Estás bien? Muerto de miedo señor Así te comprendo Qué impresionante dar a esos salvajes tan cerca de nosotros Por un momento creí que iban a descubrirnos Uno de ellos casi pasó encima de nosotros Señor Ni la más espantosa pesadilla Pueda igualarse a ver A todos esos salvajes gritar como demonios Llevaban canaveras ensartadas en sus lanzas ¿verdad? Sí, sí Celebrando haber devorado a sus víctimas Creo que su borraz apetito no está satisfecha Calculo que son más de doscientos caníbales Y es posible que las víctimas de borradas No hayan sido suficientes para calmarnos Ahora tal vez van en busca de más víctimas Con tal de que no seamos nosotros Nester O'Kerry Bonestrip Siga mis órdenes al pie de la letra Le dije que huyeran hacia el norte por las selvas Hasta llegar a las cercanías de la colberta ¿Y ahí estarán a salvo? Sí, además de que es difícil que los salvajes Los descubran entre la vegetación Llegando al lago Alberto Es tierra prohibida para los caníbales Ellos creen que los malos espíritus Reinan en ese lugar Ah, Salim, ojalá que Arek siga mis órdenes Y entonces les daremos alcance de anochecer ¿Nos esperaron ahí? Sí, esas fueron mis órdenes Espero que Arek las cumpla De lo contrario Pueden caer en manos de los quejales Y abandonarnos a nosotros Pero Eric Bonestrip había desobedecido las órdenes de Calimán Impulsado por el deseo de escapar cuanto antes de aquella tierra Había cambiado de ruta Decidía abandonar el refugio de las selvas para huir a través de las llanuras De esa manera pensaba alejarse más rápido de los caníbales Pero al mismo tiempo abandonaba a Calimán Pues ya no se reunirían en el lugar convenido El jeep no había más remedio Estaba empeñado en continuar por las selvas No era momento para contemplaciones Y me vi obligado a golpearlo para conducir al jeep Pero Calimán dio órdenes de escapar escondidos en la selva Bah, Calimán no sabe lo que dice Corral Yendo a través de la selva habría sido muy difícil En cambio por estas llanuras Nos alejamos rápidamente de los tijales Pero Eric Eso significa que no llegaremos al lago Alberto Donde deberíamos esperar a Calimán Esperar a Calimán Sí, sí, ese fue el pacto Calimán se reunirá con nosotros antes del anochecer Y no podemos abandonarlo ¿Tú crees que Calimán pueda escapar con vida de la selva? Ah, no, Tora Te aseguro que a estas horas Calimán se ha convertido en pestín de los caníbales Merecido se lo ha tenido por quedarse ahí Buscando al estúpido muchacho ese Eres... Creo que empiezo a verte tal como eres No ves sino tu propia seguridad Piensas en salvarte sin importarte que Calimán quede abandonado Es su vida la de nosotros Ese tipo de empresas, Cora Solo viven los más fuertes Es la ley de la selva Matar o morir Calimán quiso sacrificarse por el cretino muchacho ese Allá él Nosotros nos salvaremos Oh, Eric Hablas como un cobarde Ah, di ahora lo que quieras Más tarde cuando reflexiones Te darás cuenta que hice lo indicado Eric detuvo el vehículo Y una sonrisa de triunfo iluminó su rostro Miró hacia atrás Donde su criado Caracol y los porteadores venían corriendo Bien Chavo Creo que podemos darnos un minuto de reposo Estamos lejos de la selva y debemos esperar a Caracol y a los porteadores Parece que el coronel recobre el sentido Papá Papá ¿Te sientes bien? Oh, Eric ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a hacerme eso? Ah, eh Lo siento, amigo mío Pero no tenía otro recurso para obligarlo a obedecer ¿Dónde estamos? En las llanuras Bastante lejos de la selva Y libres de los caníbales, que es lo mejor Entonces Se salió con su capricho Cambiamos de ruta y Hemos abandonado a Calimán Olvídese de Calimán Él sabía que iba a morir Ah, lo siento por él, pero Nosotros estamos a salvo ahora ¿Y qué es lo que piensas hacer? ¿De continuar la marcha? Solo esperaremos a que Caracol y los porteadores nos alcancen Oh, oh, miren Ahí vienen ya Caracol y los porteadores avanzaban a toda carrera Y la angustia y el terror se reflejaban en el rostro del nativo ¡Amo, Eric! ¡Amo, Eric! Mira Mira hacia allá ¿Qué sucede, Caracol? Todavía estás atemorizado ¡Amo, Eric! ¡Los Quijales! ¡Mira! Era verdad Eric Von Strip miraba aterrado hacia las selvas De donde surgían cientos de salvajes que avanzaban hacia ellos Se da cuenta de su error, Eric Los Quijales los han descubierto En la selva estábamos protegidos Pero no aquí, en la llanura Calimán tenía razón Escaparemos Esos malditos salvajes no nos alcanzarán Oh, mil diablos El maldito motor de arranque no funciona ¡Amo, Eric! ¡Que Jalic se acerque! ¡Que Jalic se acerque! Vamos, Eric Haga algo No puede usted la idea de escapar de la selva ¡Es que el maldito motor no funciona con él! ¡Pues los caníbales cada vez están más cerca! ¡Corren como demonios! Ante la angustia de Eric Los Quijales poco a poco iban acercándose Era como una jauría humana Cuyos gritos se iban haciendo cada vez más claros El motor del jeep no funcionaba Los porteadores ¡Amo, Eric! ¡Amo, Eric! ¡Amo, Eric! ¡Amo, Eric! ¡Amo, Eric! ¡Amo, Eric! ¡Lasemos, escapan! ¡Puedenlos, caracol! ¡Erovia! ¡Puedenlos! ¡Imposible! ¡Amo, Eric! ¡Están asustados por los que hayan! ¡Oh, malditos sean! ¡Los mataré por traidores! ¡Basta, Eric! ¡Déje ese ritmo en paz! ¡Guarda las malas para defendernos de los caníbales! ¡Ya están más cerca de nosotros! ¡Soy como demonios! ¡No hay hienas enloquecidas que tienen más que nosotros! ¡Tenemos que hacer funcionar el jeep! ¡Holvides el uso! ¡No hay que hacer las armas listas! ¡Dependeremos hasta el último momento! ¡Deprisa! ¡Huyamos! ¡Huyamos! Se lanzaban en loca carrera a través de las extensas selvas Sabían que estaban perdidos Los quijalis corriendo como fieras enloquecidas Pronto les darían alcance ¡Despacio, Salín! Tenemos que tomar con la clase de precauciones En cualquier momento puede surgir un caníbal Todas estas tierras son sus dominios ¿Hacia dónde vamos, señor? O vamos hacia donde nos esperan el coronel Finlay Y los demás Llegaremos a las cercanías de la Valverde Antes de la noche estar ¿Nos estarán esperando ahí? ¡Oh, sí! Arec obedece mis órdenes, sí De lo contrario ¿Qué? Espera ¿Escuchas? ¿Qué es eso? ¿Disparos? Sí, disparos Derrita ¿Son ellos, Salín? El coronel Finlay y Arec seguramente los han descubierto los... ¡Dijales! ¿Eso significa que Arec desobedece mis órdenes? ¡Oh, necio! ¿Creo que con sus armas podrá detener el ataque de los feroces caníbales? Pronto, Salín, regresemos Tenemos que ir hacia donde se escuchan los disparos Es por la llanura del este Nuestros amigos están atrapados Los presentimientos de Calimán resultaban ciertos En plena llanura del este Los Kijalis se lanzaban al ataque Eric Forestry, el coronel Finlay y su hija Hacían funcionar sus rifles automáticos Disparen Disparen contra esos malditos salvajes No podremos, son demasiados Ay, gracias por nuestros disparos Pero los demás siguen avanzando hacia nosotros ¡Cada más más cerca! ¡Cada más más cerca! Estamos perdidos, Eric Este es nuestro camino ¡Disparen! ¡Quiero que no vencerlos estos salvajes! Pero era inútil Los caníbales llegaban hasta ellos Y lanzando curiosos golpes con sus lanzas ¡Mora, hija mía, escapa! ¡Mora, hija mía, escapa! Calimán se detuvo Y un ritmo de angustia ensombreció su rostro al exclamar No se escuchan más disparos Nada Solo el ruido de la selva ¿Qué crees que haya sucedido? Tal vez lograron estafar Es posible que los disparos Hayan atemorizado a los Kijalis Pero también es de creerse Que el cronel Finley y su hija Yary Bonestreet Han caído prisioneros ¿Prisioneros de los caníbales? Sí, Solim, sí Y no podemos abandonarnos En su llegada a las heruras Solo así sabremos Si nuestros compañeros lograron huir O si han sido muertos por los Kijalis Pero, señor Tenemos a una muerte segura Pero no podemos abandonarnos Vamos, muchacho En marcha Calimán avanzaba presuroso Seguido de su pequeño amigo No se daba cuenta que eran vigilados Un caníbal trepado en la copa de un árbol Los había descubierto Los ojos brillaron con furia Y se preparó a atacar Calimán, sin saber el peligro Que los acechaba Continuaba avanzando Directo hacia donde el salvaje Estaba oculto Eric desobedeció mis órdenes Y eso puede significar La muerte para todos los otros No, de prisa, Solim, de prisa Calimán estaba muy cerca de la trampa El feroz salvaje levantó Una rústica arma a manera de hacha Un brutal golpe Ha hecho estremecer a Calimán Que se le tomó Como un mirado Por un rato Calimán Calimán, ¿qué tienes? ¡Holigui! ¿Ha muerto Calimán De aquel golpe traicionero? ¿Qué hará el pequeño Solim Frente a aquel salvaje caníbal? ¿Qué ha pasado con el resto De la expedición? ¿Todos serán devorados Por los caníbales? ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Qué ha pasado con el resto? ¡Qué ha pasado con el resto!